El comisionado nuevo que ha llegado al Seguro Social, el comisionado Omari, está trabajando. Y les voy a decir que, de verdad, y ustedes han visto los videos que he hecho últimamente, que son más de lo normal, debido a todos los cambios que hay. Pues el comisionado ha dado a conocer que por fin están pagando ya el dinero retroactivo que se le debía a las personas de SSI, Seguridad de Ingresos Suplementarios. Muchos de ustedes me han comentado que llevan años esperando los pagos atrasados o el retroactivo que le debía la Seguridad de Ingresos Suplementarios porque fueron aprobados, pero no han computado lo que le pueden pagar por ese tiempo. Pues ahora ya lo están haciendo. Otros de ustedes me han dicho que han recibido un pago de una cantidad alta y no tienen explicación todavía por qué. Van a recibir una carta. Pero esta es la razón. Les voy a explicar cuánto dinero han pagado ya de los pagos atrasados y todavía no han terminado, así que hay más dinero por enviar. Les voy a explicar primero que nada, bien breve, la Seguridad de Ingresos Suplementarios. Es un programa que administra la administración del Seguro Social, pero no es con fondos del Seguro Social. Es un programa que paga beneficios a niños incapacitados, personas incapacitadas, que también tienen que tener bajos ingresos y recursos, y personas de 65 años en adelante también de bajos ingresos y recursos. Ese programa puede pagar un máximo de este año de $943 a un individuo mensualmente si califica y también pues tienen derecho al Medicaid. Lo que había pasado es que, como saben, durante la pandemia, el Seguro Social estuvo cerrado. En muchos de los casos que son casos complicados, como son los de la Seguridad de Ingresos Suplementarios, pues no se procesaron, no habían suficientes empleados, etc., siguen sin suficientes empleados. Pero el comisionado ha puesto énfasis en procesar estos casos que se le debe dinero a personas que ya son personas que uno lo abre, que son personas de bajos ingresos y recursos, y pues lo ha logrado. Quiero hablar un poquito para que entiendan la magnitud. Voy a compartir lo que dice el comisionado Mali, y dice que en el 2023, en lo que fue el año 2023, un promedio de 7.4 millones de personas recibieron un pago mensual de lo que es la Seguridad de Ingresos Suplementarios, y el total de esos pagos fueron $61 billones de dólares. Así que para que tengan idea de cuántas personas se benefician de este programa. Pues déjenme explicarles lo que ha hecho y cómo va el progreso de pagarle a las personas ese dinero que se les debe, el retroactivo. Pues el comisionado ha dicho que a través del mes de junio ya han pagado, ya han enviado $901 millón de dólares a personas de lo que es la Seguridad de Ingresos Suplementarios, y eso incluye $209 millones de sobrepago a unas 81.000 personas. Así que definitivamente es una cantidad enorme que le habían aguantado a tantas personas que le pertenecía ese dinero de tiempo atrás. Estamos hablando de que hay personas, como algunos de ustedes que me han dicho, que llevan esperando un año. Así que si usted tiene un caso de la Seguridad de Ingresos Suplementarios que ya había sido aprobado, pero no le habían enviado el dinero, espere, porque ya como ven han procesado muchísimos y el comisionado está determinado en hacer todos estos pagos. Así que les voy a traer más noticias en cuanto tenga más, pero yo creo que es buena noticia y estamos viendo que el Seguro Social está haciendo muchos cambios en póliza que pueden favorecer a las personas en que se procesen más rápido. Los espero muy pronto, pero quise compartir con ustedes esto ahora mismito porque no lo compartí anoche durante el programa en vivo y se los guardé para hoy. Los espero muy pronto con mucha más información y como siempre les digo, que Dios los bendiga y que tengan un muy lindo día. ¡Gracias!